Buenas noches con todos Decía John F. Kennedy No te preguntes que puede hacer tu país por ti Pregúntate que puedes hacer tu por tu país Este eslogan calza con nuestra labor como banco de desarrollo Y en este contexto es importante continuar mejorando o innovando para llevar adelante nuestro propósito En esta reunión presentaré una innovación que permitirá llevar adelante ese objetivo Llevamos más de 50 años como banco de desarrollo Hemos superado muchos cambios como el pasar a ser un banco de segundo piso Riesgos de fusión y otros retos de más en el contexto político económico Nuestro propósito es contribuir al desarrollo del país a través de nuestros productos y servicios Pero más allá de ello Nuestro trabajo tiene trascendencia en la vida de cada ciudadano Permitiendo mejorar su situación Ayudándole a cumplir sus objetivos y aprendizaje Todo ello a través del esfuerzo de cada uno de nosotros Hoy tenemos una cultura que orienta a nuestros objetivos Parte de esa cultura a través de nuestros valores CAI Impulsa la innovación Innovamos para diferenciarnos Y es momento de diferenciarnos Tenemos una experiencia que nos respalda A través de implementación de productos y programas Un alto compromiso por el desarrollo del país Y una capacidad de equipo para poder responder a estos cambios e innovación Aprovechemos la tecnología Las oportunidades donde podamos identificar nuevos productos Y el crecimiento de demanda de servicios fiduciarios Apuntemos a un banco de desarrollo más digital y eficiente Para poder seguir contribuyendo al desarrollo del país Frente a ello Se puede innovar a través de la implementación de una plataforma de Big Data Para predecir productos que los beneficiarios finales Puedan aprovechar Antes incluso Que ellos mismos identifiquen la necesidad Un ejemplo Tenemos dos programas Programa A y Programa B Estos programas pueden ser manejados por distintos equipos Pueden ser implementados con éxito Pero muchas veces Al beneficiario Del programa A Si conocemos Su perfil Si conocemos A nuestro beneficiario Puede ser una gran oportunidad Para que aplique el programa B A través de este proyecto Vamos a conocer Estas oportunidades Para que veamos Todo el bosque Recordemos Al dato Como un activo estratégico Para cualquier organización A los principales líderes De esta reunión Les solicito su compromiso Para el trabajo en equipo Y poder llevar a cabo un plan Que permita viabilizar este proyecto Me gustaría escucharlos O en todo caso Siéntanse en libertad De consultarme a esta iniciativa Tenemos un plazo de 15 días Para sostentar en el Comité Digital La viabilidad de este proyecto Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!